¡Suscríbete! 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 Es un cantarle a ella, si debía aborrecerla, con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la aburro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Y cantarle son las veces que he tratado, de borrarla y no he logrado, para arrancarla en un segundo de mi vida, porque ella sabe todo mi pasado. Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque no he enamorado, son mi gloria. Ya he sufrido mil derrotas, pero tengo fuerzas para defenderme. Yo creo que así es el centro de ella, unas veces me desprecian, otras veces lo hacen para entretenerme, es así. Ahora recuerdo la canción que le incendía, que en el fondo no sabía, que eso era bueno para mí. Poco a poco mi talento era un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos, y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui cayendo hacia adelante, y con brazos de otra mente, pude terminar al fin con esta historia, porque en el fondo no soy mi gloria. Ya he sufrido mil derrotas, ya he sufrido mil derrotas, ya no tengo fuerzas para defenderme. Yo creo que así es el centro de ella, unas veces me desprecian, otras veces me desprecian, y otras veces me desprecian para entretenerme, es así. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Miren capaces de subir al cielo, para bajarte a un montón de estrellas. Así mismo fue, por ella, por ella yo anduve así, vuelco loco y sin idea, pero fue así, te digo que así mismo fue, pero fue por ella, y de ahora en adelante ya yo lo sé, y no pasaré lo mismo, por lo que yo lo sé. Y por eso la hombrecín, pues encontróme tan bella, se fue y no dejó una huella, en el abismo me caí, como siempre ha sido así, una idiota en el amor, me destruía el dolor. Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella. ¡Gracias! 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 Vamos a poner las cartas sobre la mesa Vamos a poner las cuentas claras, las cuentas claras Bien clara la cuenta Vamos a poner las cartas sobre la mesa Que te puedo cambiar tu tristeza, y darte, la felicidad que anhelo Vamos a poner las cartas sobre la mesa Para decirme, te quiero, te quiero a ti Dime pronto que te espero Vamos a poner las cartas sobre la mesa, el día que me quieras, la rosa que galana, de una manera sincera, vamos a poner las cartas sobre la mesa, las cartas, las cartas las tengo claras, ya las cartas están puestas, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a hablarnos en serio, sin nebula ni misterio, con firmeza y con franqueza, vamos a poner las cartas sobre la mesa, franqueza cruel quiere decir que nada de esto te pesa, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y dime si a ti te pasa lo mismo que a mí, sí, dime si esto te interesa. ¡Gracias!